Me dices cariño sin suerte No sabes con quien te metes Supiste hacerme daño Y ahora yo te prometo Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy contento ¿Qué estamos haciendo? Estamos confiando el mundo Primero quise tenerte Y ahora no quiero verte Tan solo un alma y vete No quiero amor sin suerte Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo 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 Y tan solo estoy contento Y tan solo estoy contento Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido